muy buenas familias nos vamos para el pesquero estamos a primera hora de la mañana la familia está todavía un poquito se están despertando van a desayunar y yo mientras voy a empezar el vídeo aquí también aparte de la jornada de pesca comentaros que ya hemos sorteado para los que no sigáis sabéis que tenemos tres cañeros que estamos sorteando ya no sorteo el primero que le tocó al compañerillo alex de roqueta fue el sorteo este miércoles entonces deciros que vamos a sortear en este vídeo ya el siguiente para los que nos sigáis ya sabéis lo que hay palabra participo como todo el mundo en los comentarios y ya está y el sorteo se hará en semana y media este miércoles no el siguiente en el directo del fishing room familia deciros al igual que el otro es 1 2 3 4 5 6 7 8 9 para 10 cañas familia cañeros fabricados por mí con todo mi cariño y con todo mi amor para alguna de vosotros ya os digo que totalmente manual y ya está esto lo hago por gusto y para que al que le toque tengo un pedacito de surcasting family en su casa yo digo que tengo uno y vamos una maravilla yo creo que todo el mundo le gustará tener poca gente tendrá un cañerillo en su casa entonces yo digo familia si queréis participar si queréis tener opción a ganar este cañero en el comentario la palabra participo y en semana y media lo sortearemos que no os toca porque le tocará a uno desgraciadamente o afortunadamente volveremos a tener otra opción más familia que lo volveremos a sortear en otras tres manillas o por ahí así que familia suelta a todo el mundo y el menaje cañerillo más colleos esto ya os digo es una maravilla para el que tenga sus cañas tanto que sea surcasting como el pinning o yo que sé la pala las cardillas y el palo los cepillos y la fredona ya os digo familia que están muy chulos vale así que ya está vamos a cargar las cositas y todo recuerda la familia y que nos vamos para la playita vale desearnos suerte y ya sabéis tenéis que estar suscritos al canal vale familia suerte a todo el mundo y vamos a empezar con la jornada a ver cómo se nota y es que no es una gran vida y es que no le hagan por la gente ya está buscando la jornada a ver cómo se nota Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, aquí vamos a empezar el video. Brutal Fishing, Borja, Alberto, Antonio y Servidor. Vamos, la jefa de Antonio y mi peque. Pues nada, ¿qué? Espectacular. Yo no puedo hablar. Espectacular. Dos capturas, las veréis. Dos capturas, picadas fallidas. pesca perdido ya está de lujo la lluvia no la ha respetado y el tema del compadreo pues a gloria y bendita es decir que nos hemos encontrado aquí nos hemos juntado y vamos yo por mi parte, chapó ya está así que familia vamos a empezar el vídeo aquí, no lo perdáis que está muy bonito comenzamos porque esto que es ¡Gracias! 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 Bueno familias Anzuelo del 15 de chinú familia vaya a ver porque Adrián esta es para Adrián Adrián si Gasca del 35 porque claro si Gracias. 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 Esto no muerde, Adriana, si sabes cogerlo no muerde. Para coger el culo. Madre mía familia, que bocado de bicho, esto es bocado para bicho. Esto, neón. Eso está espectacular. Como diga edad largo, tenemos que salir corriendo. Tenemos que ver al niño cogerlo de la pintura, de lo mete para esto. ¿Que no? Nada, la del niño va a estar todos los días metida familiar, calado. Y la voy a calar yo. No, te la calo ya, Adriana. Hazme cazo. Vale. ¿Y cuando tú yo te enseñe bien? Sí, yo sé. No. Sí, esto lo debemos todo. Yo sé de tú. Bueno, yo creo que familia, que por ahí ya está bien, ¿vale? Y ahora. Y ahora, familia, las dos paticas de atrás. Yo al bicho me gusta hacerle el menos daño posible. Ahí. Estos dos paticas, ¿vale? Que se pone en posición de ataque. Que ponga ya, ya me da igual, ya. No vaya a ningún lado. Sí. Por poca lo tengo a ver. Le quiero hacer con distilante, familia, con alambre. Arbicho. ¿Qué pasa? No. Y ahora tres cuartas de acá en el dedo. Y tres. Pasamos por aquí. Volvemos a pasar. Soltamos el dedo corazón. Ahí. Y ahora al revés. Familia. Haz lo que... La vieja. La vieja. Antonio. La vieja. Venga, Adrián, no pegue tanto. Ahí. Mira qué espectáculo. Que ya. Uy, qué hay. Decirle, mete un anzuelo más chico. No, no, no. Que va. 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 Uno, familia. Venga. El cebito de hoy. Ya hemos gastado unas poquitas, ¿eh? Pero bueno. Ya sabéis. Buscando la dorada azurcaya. Lo que nos gusta a nosotros. Esta está lista para palar. Sí. Esta está lista ya. Mirad. Qué tronco. Vale. Pues de esta hemos gastado unas 7 u 8. Pero bueno. Ya sabéis. Tita de palangre. Nuestra tienda pesca buena. Churriana. El amigo Paquito. Cangrejito. Ahí está. A ver. De los pequeños. Este que le pasa. Tiene un nivel. Bueno. Familia. Cangrejito. Familia. Cangrejito. Y hoy. Hemos gastado también. Ya os digo. Cangrejito. Medianete. Ni muy chico. Medianete. Familia. Y se nos ha metido hoy el cable en la cabeza. De corriente. De bombeta. Este. No. Este está ya 10. Mira familia. Mira. 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 Mira que tronco familia. Es la primera vez que vamos a meter cangrejos tan grande. Mira. Mira que cosa más chula. Este está que no vea. Buscando la dorada familia. Pues al 100%. No queremos morralla. Y con esto es con lo que nos hemos venido para acá. A pescar. El amigo Antonio. La jefa del amigo Antonio. Adrián y papá. O sea, valeriano. Y esto familia. Esto es un espectáculo. Esto es un espectáculo familia. Mira. 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 Mira que cosa más. En fin. Por esto hemos venido. La vinco en parada. Familia. No. Ahí no. Ven. Espérate. Importante sobre todo. Antes del tutorial de pesca. Separación. Te viene. ¿Vale? Es muy importante. ¿Veis? ¿Por qué? Un día que me toque la lotería. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, sí. Tengo yo más que él. Ahora. Va. Va. Ahora. A ver. Ahí. Separación te viene. Tiene razón el valor. Viene. Las cosas como son. En este país tiene el piso, el coche, la niña, la ropa, la comida. Cuidado. Lo único que tiene este hombre son. Las facturas de la luz, del agua, la hipoteca. Pues mira que no te voy a callar la boca. La luz, el agua y el alquiler lo pago yo. Anda. ¿Ahora qué? Hasta que te lo ha hecho y te lo pagas tú. Claro. Correcto. Pero aún así. No, 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 no. Escena adulta no. Daniela cazada en bolas. Venga. De la Paola con tita. No, con cangreo. La de la Paola es cangreo, ¿no? No, tita. ¿Cómo? Estas no son las mías. Ah, vale. El Mario de Paola. La del Antonio, mira. Cangrejito también de los pequeñillos. Yo voy a meter también otro cangrejo. Y otra tita de espectáculo, ¿vale, familia? Venga. Vamos a meterla para disfrutar también. Familia. Familia, que vamos a buscar... Vamos a buscar hoy la reina de los mares. A ver si... Si pudiésemos dar con ella. Que ya tenemos ganas de verla. ¡Viva! cameta del 25,7 del JFC de Daigua, familia mirad, el chino de día se queda esto es un troncaco, esto es un pepinaco bueno, dos anzuelos una más, otra arriba, mirad como se queda la muerte perfecta, eh dos metrillas de cameta y ya sabéis, plomo corrido familia y cada otra, los mismos montajes mismos anzuelos y un mini cangre esta del muerto puede estar más espabilado que yo y vamos, faetro, familia más eliva, granúa y va a la obra vamos a la obra familia que sepáis decimos vale, ahí está el ejemplo ahí está el ejemplo ahí, va a ir la moto de agua picada en el mismo momento que han pasado las motos familia en el mismo momento que decimos que las motos pueden tragar pescado una leche picadón el corazón se le va a escapar eso será una milla la leche la leche y también la leche la leche de la leche Gracias. 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 Bueno, ya nos está sirviendo de referencia, para saber que… Escúchame, los pargos y las bracas es que no. ¡Viene! Mira por donde viene, perfecto, ¿eh? Viene perfectico. Paolo, dime algo, ¿o qué es? Un susto, una corría… La vi, ha merecido la pena, ¿no? Una corría, ¿no? Qué lástima. No me gusta tirar tanto. La corría, no. Pero bueno, ya por lo menos hemos roto el bolillo. Y los pargos y las bracas que tiran más que la toraja. Bueno, pero nos hemos asustado, ¿eh? Es que la es burrano, ¿eh? ¿A qué del lado dedicas? Qué parquillo más guapo. Pa' mi tía Rosa, que se recupere prontico. Venga. ¿Y pa' qué más? Pa' su casting family, hombre, por supuesto. Y pa' mi mujer. Esa es la criatura a comprar el cobirón y es la caña de ella. Es tu caña, familia. Ahora verás qué mosqueo. Bueno… Ahora lo tendremos que tener en el rebalaje que lo saque ella. Lo echamos otra vez pa' dentro. Nada, mirad por donde viene, familia. Ha bebido una tira antes rica, ¿eh? Venga, familia. Ya está. Lo que pasa es que no lo hemos grabado. Que ha sido ahí de esta mujer, picada su caña. Se ha llevado la caña un poquito para delante, que no está para el pincho. Nos hemos asustado mucho. Y yo le he dicho a este hombre que la dejara la caña. Por favor, ¿qué haces tu mujer? Te vas a hacer pescado. Te vas a hacer pescado. Lo sacabas tú, ¿no? Paola, ¿esta noche qué es? Un asia, al patio. ¿Al patio? Yo creo que le vas a echar a la calle. Mientras que esté en el domicilio… En la calle está. No, no, no. En la calle es de la cancela pa'lante. Lo que pasa es que yo tengo que poner la frega plata, aunque sea, ¿no? Ya está, que estás ahí o tú. ¿Y lo que has dicho? ¿Qué has dicho? Como me vayan, a la mía van a ir. Toma. ¿Tienes las llaves del coche? Sí. No me vio en ningún lado. Pídale otra vez. Nos hemos asustado, ¿eh? Que no te se había olvidado. La pena, la pena que estaba la propuesta y no estaba grabando. ¿Qué dijiste? No estaba grabando. Pero ha sido una picada, de verdad. Un picadón, ¿eh? Para lo que ha sido… Para el pescado en pequeño… Pero es que la otra vez también pasó lo mismo. No sé dónde coño… A ver si soy yo la que no llama al pescado… La que tiene el cenizo. Me ha mirado otra vez, no fui. Me fui yo con la niña para el hospital. Fue irme y miró. Picada en la casa. Ha venido sin hielo, ¿no, Antonio? Sí, tiene que ir otra vez. Escúchame… Comerciales de la zona. Por favor, una mijita de hielo en las neveras. Que he ido yo y no hay ni hielo. Ni llamo al pescado ni llamo al hielo. ¡Manda huevo! Ya está. Ya hemos visto algo. La pena es que la dueña no estaba aquí. Sí… Pero ahora para el próximo, para el próximo. Para la dura de esto. 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 Una mierda que tiene todo. ¡Qué bonito, eh! ¡Ey! ¡Te me escande las manos! ¿Qué ha pasado, tío? ¡Te me has tapado! ¡Ha hecho un bien! ¡Pero el más bonito tiene! Es precioso, hombre. El pargo… Escúchame. Para mí el pargo es el más bonito de todos. La dura… Mira, mira. Qué azulico. Y las aletas. Las aletas son preciadas, mira. Unas blanquitas. Blanco con el reflejo azul, eh. Es que se ve precioso, se ve precioso. Vamos, para mí es el pescado más bonito que hay, eh. Sí, quítale. ¿Cuál es tuyo, Ia? Este es mío. En ausencia. Pero es mío. Venga. Venga, guapú. Venga. Venga…. O le cae fue el pecho. Ha venido contra mí. No saqué… Venga,이스… Jまり… Van… Yo no voy aéralernar jamán… Está salvada… ¡Familia! Enондente… ¡La vi… La vi… ¡Familia! Cita… Llamalo… Rel oyente… la familia ha picado está ahí está ahí está ahí estamos hablando ahora mismo que estamos en hora por ya lo pierde lo pierde en el entoraco la visita que justo la vieja que otro parquillo a ver ha enganchado una pata albora talaga talaga familia al choco vivo es calado familia y el corazón la vi santa nene lo estábamos hablando de una milla que si el sitio que si está que es igual la visca borrada madre mía sí 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 que lo hemos visto bien sacando pelo a la caña al favor recorre la caña y que la debatida de la vida adrián adrián deja la tabla desde para una no 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 está híbrida también no no viene eso viene una no no graben nada no graben nada esta la mierda y yo que te están traiendo a borja la vi que guapo que yo que que morra es y viene y viene y viene y viene pero no no me asusta me cago que sigue 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 la vi en santa al trenzado madre mía qué guapo esto de pescar esto de pescar la vi en madre venga más guapa qué guapo familia la pena que no teníamos la compra mirando para dios madre mía pero bueno vayamos que te haya cachado a ti no se ve todavía nada no está niño no vayas que alegría en la caña nene qué emocionante qué emocionante si ha sido con lo de los esparguillos hemos flipado pues imagínate si viene no está cansado y viene y viene y viene si bienes si bienes si bienes la vi en santa nene alegría esta es mucha piedra aquí nada no parecidas que está cansado me la da no coño es que escucha me pone brazo berreando estás pendiente de vez en cuando mirar las cañas qué guapo tío qué ganas tengo de verle ya en los chicos lo que sea madre mía venga 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 estoy frito por verle ya la cabeza corre que te da tiempo me lo salís de la orilla ahora le damos de toque lagar boca a boca creemos que creemos que tentó porque un choco vivo familia también que guapo nene que ha borrado que se la llevaba a la caña no ha visto cómo corría está a punto de tirar el móvil que el niño y el brazo cómo va mañana mañana voy a ir a poner bloques te vas a venir si yo que voy a borrar aquí que voy a borrar maestro qué te dice qué te dice qué te dice qué te dice vamos, vamos, vamos mi mujer hablándome está bien madre mía está bien, qué guapo Borja, qué picador la vie no, no la ha doblado no, no la ha doblado que yo he llegado sacando pelo no, no, no te preocupes si ves que te enganchas ahí tenemos a la caña ¿vale? no, no, que puedes estar callado y tú no pares cojones ¿qué caes en el ton? seguro vamos, que ha pegado una morrada me cago en la leche vamos estábamos hablándolo ahora mismo del tema de de decir aquí más para allá más para allá y me dice no, no, aquí han dicho que está ahí que guapo si no ha pasado ni dos minutos de lo que estábamos hablando ya está ahí ya está ahí ¿qué está lleno diciendo toda la mañana? aquí, aquí ahora sí, ahora sí está peleando ahora cómo te va hombre la vi, la vi, la vi anda ojalá una hora y ocho kilos mira, mira, mira mira, mira vamos ahí ala acá, rubio familia, esto es lo bonito de la pesca 20 días o 40 días malos o 200 días malos pero una picada esta ¿eh, Borja? ¿eh? y grabar he dormido aquí llevo aquí ya de las 7 de la mañana durmiendo en el coche anda es que no hay problema y lo bonito que vas a tener recuerda ahí, maestro está recta, está recta está, va a ver va a ver sacando pelo a ver, qué guapo nene ahora, ahora ahora venga una milla para la derecha que diga, diga, diga venga, venga disfrútalo, maestro mira, mira, mira mira, mira vaya mañana hay dicho que diga que no quiere venir mañana a poner bloques ah, no mira, mira, mira como burra a ver, qué guapo tú me dirás es que estamos en horas ten cuidado que a lo mejor a lo mejor puede hacer que la lleve a cruzar con la otra hora va, va está aquí ya está aquí el lado y a la maestra engancha más por eso mira, mira, mira mira hay, hay venga a ver si le vemos la cara garbicho mira, mira qué guapo qué guapo mira, mira como no venga mira como no venga mira como no venga nene nene fíralo ahí ahí brilla ya ahí brilla ya es apañado es apañado ah, la vi que tronco, nene la vi que tronco la vi que tronco, nene ahí tú, polla tranquilo, tranquilo tranquilo, tranquilo ahí, ahí vamos a trabajar familia, familia que tronco la vi que tronco, nene la vi que tronco, nene la vi que tronco cuidado, cuidado porja porja la vi que tronco, nene ahí cogerlo, cogerlo vamos a parar quillo, 5 o 10 kilos madre mía los 5 kilos los tienes bueno quillo, quillo, quillo quillo, quillo 6, 7 que cosa más guapa quillo ya mereció la pena venir hoy enhorabuena enhorabuena la pesca sacrificada pero ahora qué vamos ahí está esto queda ya para siempre ¿vale? dedicarlo espera, espera ahí, venga venga ahora la vamos a pesar familia la vi que tronco y los mejores escúchame familia que a mí me da igual no sacas pescado mira, nada más de verlo que tú has disfrutado y lo hemos disfrutado viéndolo si, si, si la tienes creo que la habrá soltado madre mía loco esto pesa cerca a los 10 kilos no, no, no 10 kilos no 6 kilillos no, 6 6, 6 6 kilos enhorabuena 7 kilos vamos a pesarlo ¿cuánto dices? yo creo que más de 7 kilos más de 7 maestro porra yo he dicho 7, 7 y medio más o menos venga 6 kilos y medio y tú alrededor de los 8 6 kilos vale venga maestro acero ¿vale? acero chúfalo tú yo estoy con ya vi que tronco nene mirad que gormillo familia ya vi que ha parado nene que pena la compro tío me cago la leche que la tenemos ahí oíste no hay que ir tranquilo tranquilo y hay un tronco para un troncato tío 6 kilos ¡eh! ¡eh! y lo estábamos hablando familia ya está vamos a terminar repetando para que no sufra la niña 6 kilos ahora lo pesamos otra vez ¡házalo! familia, caño en banda para ti ya, 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 ya ya, ya, ya está, 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 está venga ¿qué es? ¿avis? familia, ¿esto qué? shh ahora te recoge y te va para ti te calabuceo ¡Hola! Y mirad por dónde están pasando las motos de agua. Lo volvemos a repetir. ¿Qué hay más lecciones de motistas? ¡Calla! ¡Pero banda, banda! ¿Tú crees que has dorado, maestro? Vamos a ver, vamos a ver. Familia, vamos a ver, vamos a ver. Hoy lo estoy haciendo por vuestras. Me voy a enfadar con mi amigo Borja. ¡Jabiz! Vamos a ver, vamos a ver. ¡Eh! ¡Tita! Vamos a ver, familia, vamos a ver. El tío que está ahí al lado. ¿Y estarás bajando para la derecha, no? ¿O la has echado tú para la derecha? Tío, pero la caña iba para atrás. ¡Esterica! ¡Esterica, vamos! Yo creía que se caía. Vamos a ver, vamos a ver. Ahora recogéis y subáis. ¿Vale? Ya sacaron dos, ayútenos. ¡Esto es tuya, gordo! ¡Venga, peleala y disfrútala, ¿vale? ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, con el antebrazo, así como me gusta mí! ¡Ahí está la buena pesca! ¡Eh! ¿Qué ha dicho Edu? Nada, ¿no? ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Dorado, dorado! ¡No, no, 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 no! ¿Dónde está, dónde está? ¡Ahí, está, ahí, está! ¡Ahí, está, ahí! ¡Ahí, está, ahí! ¡Es buena! ¡Es buena, es buena, es buena! ¡Es buena, es buena! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ahí, está aquel enco, ¿vale? ¡Ah, gordo! ¿Mediodía? ¿Es buena? ¡No, normalista! ¡No, normalista! ¡Eh, kilillo y medio! ¡Qilillo y medio, kilillo y medio! ¡No, no, no, no! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Es buena pesca! ¡Vamos, amigo! ¡Desquila, desquila! ¡Eh, eh, eh! ¡Es buena pesca, eh! ¡Es buena pesca! ¡Es buena pesca! ¡Ey, qué es buena pesca! ¡Es buena pesca, eh! ¡Ahí está, tío! Esquilillo y medio, casi que lo tiene ¿A qué la dedica, maestro? Pues se dedique yo a mi niña y mi pepi Pesquerón, ¿eh? Pesquerón, familia Ponte, poste, Alberto Hombre, por Dios, por la vida Vamos ahí Espérate, espérate La Virgen Familia Familia, que no, las tres no hemos comido nada todavía A ver, a ver, paralízalo Ahí está, la Virgen Santa Eso no tenga para ti No No, que va Ya te lo diré yo ahora de aquí a un rato, hablamos Venga Un rato y ya hablamos Hombre, Dios Ya lo que me falta, voy a recoger, me voy ¿Cae? ¿Dónde? No me digas, ¿cómo las cojo? Con una vijilla de pan Hombre, Dios Mirad, mi niño, mirad ¿Cae eso? Por el anzuelo A ver, enséñame la caña con la que has pescado Un palo Lo lleva en la sangre, familia, mirad Un palo Eso es un pez de piedra No es venenoso, pero ahora lo sacamos Pues familia, mirad ¿Cómo te ha marcado el tío, una picada? ¿Eh? Con el pan, ¿no? Y venía uno así Sí Pues venga, sigue, ¿no? ¿A quién lo dedicas? Ya me ha acabado mi niño más pescado que yo hoy Colo ¿A quién te lo dedicas? A mi madre ¿A tu madre? La leona Anda, ¿eh? Pues venga, para el agua, ¿no? Mira, mira cómo tira, ¿vale? A ver, a ver cómo tira ¿Ve cómo corre? ¿Hacía los pescados? ¿Qué me dices? Venga, que la vamos a saltar del anzuelo Mira, mira, mira Venga ¡Emilia! ¡Ey! 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 Los bártulos ¡Ey! Ya está, ¿qué? Vamos ¿Será que te vas a ir disruptado? La verdad que no Ah Vale, vale Hasta viernes días ¡Opón! Ahora se va a quedar más clarita Lo que pasa es que ya con el nublado Va a calar y no se ven los cortes Bueno, nene, ¿qué? Que nos vamos Está bien el mentón que tiene redacción Es Facebook, va a ver. Tierra de freno, no lo haces susto. Tiene el bicho, a ver, mira para adelante. Tiene el bicho inventado que dale por el pescuedo, niño. Se cobran deuda. Vamos a cinco precios. Vamos a ver. Nos vamos ahí, familia. Ya actividad cero. Nos ha dejado el día pescar. Hemos estado muy a gusto. La verdad que sí. Ponía malo, pero mira. No nos ha caído ni una gota. ¿Qué va? Vamos a ver. Mira a ti está como... Mira al lado, al lado. Faltando por el agua, familia. Mira cómo ha caído el agua. Están liadas. Están liadas. Ya está. Nada, nada, nada. Nada. Están como el Vinicio el otro día. Nada, nada, nada. Mira, a ver, a ver, a ver. Nada. Nada, familia. Mira cómo ha salido, perfecto. Este hombre ha enfadado ya ni habla ni nada. No, nada, a ver. No, nada, a ver. A ver cómo sale el tron. Vamos a tu mujer y dice que salga muerto. Otra vez te vas ahí. Otra vez. Con un corchito y este era evocado, ¿eh? Se da bomba, tío. Pero bueno, ya está. Ojalá, ¿no? De cada uno. Ojalá, ya ve. Ojalá de cada uno. Y ya está. Hombre, lo vas a tirar, me lo llevo. Que digas, por lo menos, con lo he sacado yo. Qué fatiga, me cago con la Vín, qué coraje, tío. No he perdido nunca nada, tío. La primera vez. Es la primera vez. Y yo también mi mujer que va a echarlo para ir. Claro, 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 claro. ¿Qué? Vamos a ver. Yo pregunto. Espérate, hazle una raya con el lápiz por donde está. Claro, claro. Y luego va a ver lo que ha pebido para cobrarte, Luz. Lo avento. No, no, me descuido y lo llenas de la playa. ¿Quieres? Viene el tío seguro que viene pegando unos escopetados. Ya tú me dirás, ¿qué? Vamos a ver. ¿Qué me dices? Flota, flota. Flota, flota. Si está vivo, ¿no? Yo creo que... Sí, ya ve, ya ve, míralo. Está haciendo tinta. A ver, míralo, míralo. La rocha ha hecho tinta. Recuerde, recuerde, recuerde. Ya, tinta, 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 ya. Mira, 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 mira. Chau, chau. ¿Puere? Mira, mira, ya está todo vivo. ¿Qué va a venir, hoy? Viene, 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 viene el puntero. Ya quisiera yo que fuera pescado. Me cago en la mano. Viene, a las piedras. Viene con el 20, eh. Y si, ¿ya cuántas? Sí. Gracias. Guay. ¿Qué es lo que trae ahí? Mira, mira, un pescado. Mira, un pescado. Viene. ¡Toma! ¡Toma! ¡Familia! ¡Uh! ¡A ver! ¡Toma! ¡Toma ahí! ¡Gracias por ver!